¿Cómo estás? Ahora te vemos por ahí, presidente de Free Market. Aquí os veo, aquí. Te hago la pregunta del millón. ¿Nosotros estamos, como percibe la gente, es decir, perdiendo riqueza por todas partes, o estamos, como acaba de decir el presidente del gobierno, que ya estamos en recuperación y no nos hemos dado cuenta? Vamos a ver. Eso es un auténtico disparate. Es decir, en la línea que comentabais antes, para que nuestros telespectadores se den cuenta, en estos momentos España produce el mismo volumen de bienes y servicios, el mismo PIB en números absolutos del año 2002. Es decir, producimos el mismo volumen de bienes y servicios que hace 18 años. Eso lo que refleja es un desplome absoluto de la actividad económica. No hay precedente en ningún país desarrollado, ni siquiera en los años de la gran depresión de los 30, en los que se haya producido un desplome tan radical y tan rápido del Producto Interior Bruto y del empleo, como se ha registrado en España en estos seis meses. Para ser exactos, no en estos seis meses, en estos tres meses y medio, porque la crisis empezó, si nos acordamos, y el confinamiento prácticamente en la segunda quincera de marzo. Es una catástrofe sin precedentes. Somos mucho más pobres y el problema no es que somos mucho más pobres. El problema es que vamos a ser mucho más pobres durante mucho más tiempo. Es decir, el riesgo que tiene en estos momentos España la gente que nos está oyendo, los empresarios, los autónomos, los empleados, es que nos instalemos en la crisis. Y, por supuesto, es de, con perdón, y permítame el uso del término, es una mezcla entre analfabeto y demagogo el que dice que estamos creciendo. Hombre, si usted cierra una economía prácticamente al 100% durante tres meses, obviamente, cuando la abre, alguien podrá consumir e invertir un poquito. Pero eso no significa absolutamente nada. Decir que ahora lo que hay que hacer es preocuparse en consolidar la recuperación, como ha dicho con un desparpajo absolutamente inconcebible la vicepresidenta económica del Gobierno, es sencillamente engañar a la población. Pero no se la va a poder engañar, porque a la vuelta del verano nos vamos a encontrar esta España anestesiada que está en buena parte de vacaciones, con la durísima realidad de una situación económica absolutamente dramática y sin posibilidades con este Gobierno, con esta política de salir de la crisis en un periodo de tiempo muy largo. Déjame, Lorenzo, que vayamos precisamente a esa parte, a la parte práctica. Es decir, a la vuelta de verano, ¿qué puede ocurrir con el empleo, con el mercado laboral? Y a partir de ahí, es decir, ¿a qué cifra de parados nos podemos ir? Vamos a ver. Hemos destruido, acuérdense, EPA del primer trimestre, 800.000. EPA del segundo trimestre, 1.100.000. Llevamos casi 2 millones en cuatro meses. El proceso de destrucción de empresas ha sido aproximadamente, hasta ahora, de 150.000. Yo creo que vamos a llegar, como pasó en la anterior crisis, y que era mucho más suave que esta, a una destrucción de pymes de aproximadamente 350.000, es decir, más del doble de lo que hay ahora. Yo creo que España va a cerrar el 2020 con un desempleo de 6 millones de trabajadores formales. Y ese proceso de destrucción de empleo se va a prolongar de una manera sustancial a lo largo de los próximos años, por dos razones fundamentales. Porque no va a haber consumo, porque no va a haber inversión, y porque, además, tienes un mercado laboral en el que, de facto, estos señores se han cargado ya la reforma laboral. No hace falta derogarla, porque ya no existe. Ya no existen los convenios de empresa que han perdido su prioridad. La ultraactividad está, de facto, restaurada. Lo único que queda de la reforma del 2012 es el despido improcedente, que se abarató de 45 a 33 días por año trabajado, y que, básicamente, sigue siendo el más alto de la Unión Europea. Entonces, vamos a ser más pobres durante bastante más tiempo. Y el problema fundamental no es ese. El problema fundamental, además, es que se va a ampliar nuestro grafo, nuestra brecha de riqueza, con los países más ricos de Europa. Con los países del centro y norte. Nos vamos a convertir en, como ahora es el mesollorno italiano, pues nos corremos el riesgo de convertirnos en el país atrasado de la Unión. Es un asunto gravísimo. Es que nunca ha caído la economía española de esta manera. Desde el año 36, que fue el inicio de una guerra civil, con la destrucción de aparato productivo, de fuerza laboral, que implica un proceso bélico. Es que no somos conscientes de eso. Y me parece que es una cuestión gravísima. Lorenzo, con los datos que nos estás dando, ir a los 6 millones, 6 millones y pico de parados, implica multiplicar por 2 el número de parados. Es decir, de los 3,3 millones, pasará más de 6. Sí, sí, yo estoy absolutamente convencido de que eso es completamente, es inevitable. Y vamos a ver. Lorenzo, en el 21, 22, 23, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que en el año 21 vas a crecer por narices, por lo que decíamos, por puro efecto estadístico. Si usted se cae 100, pues no puede caer por debajo de 100. También crecerá un poco y tiene que crecer, pero vamos a crecer con muy poco vigor y con muy poca intensidad y con una inercia en la que crear empleo va a ser imposible. Se va a seguir destruyendo empleo. Acuérdense de que el proceso, cuando el Partido Popular introduce la reforma laboral que flexibiliza el mercado de trabajo, tarda en haber creación de empleo aproximadamente un año, año y medio. Una reforma que entonces parecía muy radical y con una política económica que era más o menos razonable. Con esta situación, el proceso de destrucción de empleo en este país no se puede detener bajo ningún concepto, porque además las expectativas que se están generando sobre las empresas unido a la destrucción del tejido empresarial hace imposible crear puestos de trabajo. Con lo cual vas a generar una situación de un alto empleo que puede ser estructural, al que hay que sumar lo que es de facto un empleo camuflado, que es el de los ERTE. De la gente que está acogida a ERTE, mis cálculos es que como mínimo, como mínimo 600.000 de los individuos que en estos momentos están acogidos a ERTE no van a incorporarse al mercado laboral de ninguna manera en los próximos años. O sea, vamos a una situación dramática. Y esa situación dramática, en la situación, permita irme la redundancia, de tensión política que hay en España, se va a traducir inexorablemente en un alto grado y nivel de conflictividad social. Entonces, yo creo que vamos a un horizonte muy, muy peleagudo y a un horizonte en el que además la desgracia es que no hay expectativas de recuperación. Es imposible, técnicamente, olvidémonos de razones ideológicas y de si estos son buenos, malos, de izquierdas, de derechas, de centro, medio, pensionistas. La política económica que este gobierno está aplicando, la que pretende aplicar es absolutamente incompatible desde un punto de vista técnico con el crecimiento económico y la creación de empleo. Es imposible. Eso te quería preguntar, Lorenzo. Como última pregunta, esta es la situación que ya hemos generado, pero las recetas que están planteando estos señores del gobierno son subidas de impuestos masivas. Claro, miras a Alemania y habla de una rebaja por un monto total de unos 20.000 millones de euros. Miras a Italia, Italia que estaba mal, estaba mal y ha recibido un envite muy duro del coronavirus. Y también habla de rebajar los impuestos en 15.000 millones. Y nosotros aparecemos en medio de este escenario diciendo que además de estar destrozados vamos a subir los impuestos. ¿Eso puede funcionar? ¿No puede funcionar? O sea, nunca en la historia de los últimos 150 años, por no remitirnos a periodos anteriores, una subida de impuestos en una recesión se ha traducido siempre y en todos lugares en una profundización y alargamiento del proceso recesivo. No hay manera. Si una economía como la española, en la que te has pegado, permitidme el castigismo, un castañazo de campeonato, de las dimensiones que te lo has pegado, con un paro creciente, con unas empresas al borde que han quebrado muchas y que van a quebrar muchas más, meter a esta estructura económica una subida de impuestos es condenarla absolutamente a un proceso recesivo mucho más profundo y a una duración de la crisis mucho más larga. Es un disparate. Nadie ha hecho nunca eso en ningún sitio. Y cuando se ha intentado de manera más moderada, no necesariamente en los términos en los que lo está planteando o lo ha planteado el gobierno, los resultados han sido un fracaso. Que expliquen a los españoles en dónde ha funcionado, en qué país parecido al nuestro, ha funcionado nunca en los últimos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, una política económica como la que ellos plantean. No tiene fundamento técnico. Es una catástrofe. Y va, indiscutiblemente, que es lo que fastidia, porque esto nos hubiéramos pegado un gran golpe con el shock de oferta que hemos tenido y de demanda. Pero podríamos haber tenido un impacto mucho menor y salir mucho más rápido con una política económica adecuada. Lo dramático de esto, lo desesperante, es la impotencia, porque esto no era inevitable en las dimensiones en las que se está produciendo. Lorenzo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Buenas tardes.